El camino para Laredo Y no es que sea valiente Sino que hay que llegarle como quiera Bueno pues si soy valiente Bueno pues vamos a saludar a la raza de acá de Nuevo Laredo A los cuates A la buena banda Andamos champeando raza Andamos champeando No andamos haciendo nada malo Así es que no hay nada que temer Saludos 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 Saludos